Y entonces tus planes de hoy, ¿cuáles fueron, Pete? Cuéntame. En la casa no saliste, trabajaste. No, fui para correr un poco después almorzar y no sé, voy a editar tal vez un poquito después este video y mañana voy a continuar haciendo esos shorts y este video. Entonces, sí, rico. Ayer me disfruté mucho porque había tenis del Juegos, ¿cómo se llama? ¿Olimpiados? ¿Cómo se llama? De los Juegos Olímpicos. Olímpicos, sí. Entonces miraba como la final de Djokovic y Alcaraz, que fue como del tenis, que fue como muy buen partido. Entonces eso disfruté ayer y ayer no hice nada. Yo me dio como la, no sé, quería descansar un día ayer. Entonces fue rico. Ah, qué bien. Bueno, es que los domingos de por sí. Ay, yo te quería preguntar, Peter, tú, tú manejas, digamos, para todas las cosas que tú tienes que hacer, porque tú haces muchas cosas en el día, tú tienes que hacer como un horario, como un cronograma de todas tus actividades del día, o tú vas haciendo lo que, lo que quieras. Sí, te dije la última vez que yo había hecho un horario. Pero sí, a veces no lo hago, solamente yo sé que cuando estoy aquí, normalmente voy a hacer algo, más que mirar series, ¿no? Entonces, normalmente trabajo unas horas, cuatro o cinco a veces, después voy al gimnasio y como almuerzo, como una pausa de unas horas, después sigo trabajando un poco más. Oye, Peter, ¿tú qué desayunas por lo general? ¿Tú desayunas, cierto? ¿O eres de los que no? No desayunas. Desayunas, no. Mi almuerzo es mi primera comida del día. Somos ya dos personas que hacen eso. Mira que en Colombia hay una cultura con el tema de la alimentación un poquito marcada, ¿sí? En las familias, digamos, en la generación de mi mamá, de mi papá, mis tíos, tías. Si ellos supieran que yo no desayuno nunca y que mi primera comida es el almuerzo, para ellos eso es sinónimo de enfermedad, ¿sí? Es algo muy malo. Estoy aguantando hambre, me voy a morir, me voy a enfermar, me va a dar algo, voy a empezar a sufrir de una cosa, de la otra. Porque aquí en Colombia el desayuno para las personas es la comida más importante del día, que tiene que ser temprano, ¿cierto? Entonces no podemos saltarnos el desayuno por nada del mundo. No podemos salir de la casa sin comer algo. Hay que comer porque si no te desmayas, te da mareo, te puede pasar algo en el camino, hay que comer, hay que comer. O sea, es como una cosa. Y cuando mi mamá supo que yo estaba practicando ayuno intermitente, te empadó muchísimo. Decía que eso era malo, que, bueno, quizás no le supe explicar de qué trataba, pero no lo aceptaba. Decía que, como era posible, que yo no desayunara, que yo tenía, y ¿sabes qué es lo peor, Phil? Que los desayunos no es que sean saludables acá, es el chocolático caliente con el pancito, huevito, queso. Sí, claro. Sí, es un desayuno muy pesado. Y todos los días, imagínate, yo me sentía, anímicamente me sentía sin energía cuando yo desayunaba. Y sentía que después del desayuno, mi apetito se disparaba. Entonces yo tenía que comer todo el tiempo, después de que yo comía la primera vez en la mañana temprano. Yo conocí el ayuno y, ay, mi vida cambió. En serio. Sí, es bueno. Creo que hablamos de eso antes también, que gustamos el desayuno. Es este ayuno intermitente. Es por propaganda, ¿no? Que todos creen. Fue creado por la industria de carne, que hicieron eso hace muchos, muchos años. Y es como algo de edad que existe en la sociedad, que es lo que tiene que hacer eso. Pero no es mejor por el cuerpo. No, hay muchas, como te dijera, muchos puntos de vista contradictorios. Hay un libro, yo estaba en el supermercado un día y mientras estaba haciendo la fila, había un stand de libros. Cogí uno que hablaba del ayuno, pero no hablaba bien del ayuno. Decía lo malo de hacer ayuno. Que yo decía, ¿cómo puede ser malo? ¿Por qué? Y entonces lo malo es cuando las personas no lo saben hacer, ¿sí? Porque hasta para eso tienes que saber. Y cuando se abre tu ventana de alimentación tienes que saber comer también lo primero que comes, lo que comes durante el día. Bueno, y entonces le echaban la culpa al ayuno de muchas enfermedades que no sé hasta qué punto puede ser cierto. Porque hasta donde tengo entendido es beneficioso en todo sentido. Sí, no hay nada negativo. Es por eso encuentras libros con negatividad. Porque si todo el mundo hiciera eso, estuvieramos más saludables, necesitaríamos menos medicamentos. Entonces todas las industrias no quieren que hacemos eso. No es más difícil que eso. Sí. También eso es un espejo mucho más similar a toda nuestra evolución, donde no tuvimos comida la mayoría del tiempo. Entonces nuestro sistema es más adaptado a eso, más que comer cada dos horas. Sí. Bueno, con el tema de la masa muscular, yo tengo ahí como una dudita. Porque pues no sé si en ese caso afectaría el crecimiento de masa muscular el hacer ayuno. Sí. O no tiene nada que ver. O sea, yo diría que no es lo más optimal si quieres como... Puede ser difícil llegar a suficiente cantidad de proteína. Porque si comas dos veces al día, por ejemplo. Para mí no me importa porque no estoy intentando subir músculos. Pero tal vez como si eres una persona que está en competiciones, algo de eso, tal vez no usaría intermitente. Sí. Ah, bueno, tenía esa duda. Entonces, si yo quiero tener piernas y cola grande, tengo que dejar de hacer ayuno un tiempo. Depende, ¿no? Puede ser que los beneficios son valen más que esta pérdida de proteína o decreciamiento de músculos, ¿no? Entonces hay muchos beneficios al mismo tiempo, ¿no? Gracias. Gracias.